Lamento llegar tarde, milady. Tristemente, justo como lo esperé. En realidad, esta es la razón por la que te llamé esta noche, Kat. Raramente vienes a las patrullas estos días, y siempre llegas extremadamente tarde cuando el Shadow Mod ataca. Es un poco complicado para mi gatito. ¿Todo está bien? Está bien. Nadie sabré sobre esto, así que no debería poner en peligro mi identidad secreta. Fui secuestrado en mi forma civil. Espera, ¿qué? Claro, todo está bien ahora. Cataclismé mi jaula rápidamente cuando mis secuestradores me dejaron solo. El secuestro no es el problema, Ladybug. Es mi padre. Está pasando por un terrible ataque de nervios. Él contrató a soldados de élite de las fuerzas especiales para resguardarme las 24 horas del día. ¡Todos los días! Además, instaló más cámaras de vigilancia alrededor de la casa y puso barrote de hierro en todas las ventanas. No puedo transformarme en ningún lugar. Necesito arrastrarme por las alcantarillas para poder escabullirme. Yo huelo tan mal debajo del traje. La última vez que salí para pelear contra el Akuma, él y su asistente entraron en pánico. Cuando volví a casa, estaba lleno de investigadores privados y policías. Tuve que mentir y dije que fui abducido por extraterrestres para proteger mi identidad. Ya, ya. Literalmente solo me fui por... ¡10 minutos! Oh, por Dios. ¿Quién diablos es este chico? ¡Quéñoitivo es este chico! ¡ emotional y decidir que se Target fue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.